El tema de la salud, primero, si no tenemos salud no podemos trabajar, y creo que va paralelo a eso también la economía, ¿no? Porque si no tenemos para comer, la vamos a pasar muy mal. Y nosotros los gremios, fundamentalmente, el tema de nuestras obras sociales, que están sufriendo la misma calamidad que sufren todos, y también es, en definitiva, una fuente de trabajo, donde mucha gente hoy no solamente no nos alcanza para pagar los servicios, sino que además de no alcanzarnos para pagar los servicios, no va a alcanzar tampoco para los sueldos. Y encima tenemos que escuchar algunos sectores, como el sector nuestro, donde después de haber trabajado y ganado muy bien durante los últimos cuatro años con las petroleras, y fue los sectores con el de energía y con los sectores financieros que mejor le fue, y resulta que tenés problemas para cobrar también en esos sectores, ¿no? Producto de que la llevan pero no la quieren poner. ¿Ya le han dicho a los dueños de estaciones de servicio, o no sé si individualmente, o a través de la cámara que los nuclea, que va a haber problemas para pagar los salarios de abril, por ejemplo? Y de las cámaras que nuclean, que son varias, sí están protestando para pagar, ¿no? Lo que tienen que hacer es pagar los sueldos, porque el mismo gobierno, con la ayuda de la Federación de Trabajadores, del cual soy secretario general, y pedí, por favor, porque en el primer decreto no estaban las estaciones de servicio dentro del esquema que puedan cobrar el REPRO, que las empresas que tienen, de acuerdo a la gran mayoría, yo diría más del 90%, como los que tienen menos de 25 empleados, tienen el REPRO que le devolverían más de 17.000 pesos, que es el salario básico. El salario mínimo vital y móvil ya está contemplado como un aporte, como una asignación extraordinaria que podría brindar el Estado en el mes de abril. ¿Usted sabe? Y además tienen créditos para completar el salario, así que no debería haber ningún problema, más que el problema que inventan los estacioneros para sacar ventaja hasta de la comida de los trabajadores, de su sueldo. Ah, bueno. ¿Cómo es eso? Cuéntenos, por favor. ¿Cómo es eso? Y, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, lo que significa un sindicato petrolero, firma por los trabajadores de estaciones de servicio con una cámara de la provincia de Córdoba que le van a pagar el 68% nada más, menos de si, 68% como básico del salario que hoy tienen. Significa que tienen, le están descontando el 32% del salario básico. Encima de eso, cobran el retro por el básico. Aparte de eso, tiene crédito del banco para poder completar el salario. Y ellos no ponen nada. Le pregunto, porque en algunos sectores se empezó a hablar esto. ¿Usted está evaluando, por ejemplo, la posibilidad de suspensiones en su rubro, Acuña? Bueno, lo nuestro es una actividad esencial. Está decretada por el presidente. Así que no tienen que suspender ni despedir a nadie. Y con esas cosas amenazan para poder conseguir más cosas a favor de ellos. Que yo no estoy en contra de que a ellos les vaya bien, pero cuando mejor les va mejor, pero tampoco que se deben la comida de los trabajadores diarios, que pusieron el cuero, pusieron la cara ahí, pusieron en peligro su salud, de llevar esa insalubridad que genera atender una estación de servicio, más allá de los combustibles, de llevar esa insalubridad a su casa. Hoy con la enfermedad que tenemos todos en peligro, llevarla a su casa y matar a su familia. Entonces no está contemplado ni siquiera a eso. Y esto no es responsabilidad del Estado, porque el Estado hizo bastante para ayudarlo a ello en un momento que hace 20 días que estamos mal nada más. 20 días. Tengo que suponer entonces que no está muy de acuerdo con la idea de las suspensiones que se han planteado en otros rubros. No, no la vamos a aceptar ni en pedo, ni suspensiones, ni despidos, ni rebajas salariales. Está claro entonces el concepto, Acuña. Le pregunto si esto se habló también en la reunión de CGT, porque usted sabe que, por ejemplo, la Unión Obrera-Metalurgia, esto lo vamos a comentar durante este programa, estaba negociando hasta anoche un esquema de suspensiones. Esa negociación se frustró, y esto es una novedad que estamos trayendo aquí a Toma y Daca, porque hubo discordancia entre algunas seccionales del gremio metalúrgico sobre los descuentos que se querían aplicar a los trabajadores. Pero me imagino que esto debe ser, más allá de lo que usted nos ha planteado respecto de su gremio, debe ser un debate presente en muchas actividades, porque el decreto presidencial establece que no puede haber despidos ni suspensiones ni rebajas salariales. Por otro lado, hay normativas que habilitan negociaciones entre gremios y empresas para producir suspensiones con reducciones de salario, y está la amenaza de muchos sectores de cerrar. Pienso en algunos sectores del comercio, pienso en algunas industrias pymes sobre todo, y así como a nivel país la pandemia nos plantea una suerte de controversia, salud versus economía, ¿Dentro de los gremios está la idea de salarios versus estabilidad, por ejemplo? Bueno, mira, Mariano, yo respeto, cada actividad tiene su característica. Estamos mal, yo iría, menos de un mes. Después cada cual en su actividad sabe hasta dónde puede discutir y qué es lo que da. En el caso que yo te dije de nosotros, yo lo planteé en la CGT como sector, ¿no es cierto?, para que se tome conocimiento. Coincidentemente, coincide con el sector petrolero del sur, donde planteó el compañero senador que Pereira, ellos también están parados en este momento, productor de la baja del consumo. Pero estamos hablando de actividades de la nuestra que han ganado fortuna estos últimos cuatro años. Mira, el combustible aumentó el 350% y los salarios el 160%. Y todos trabajan por porcentaje, ninguno trabaja de otra forma. Entonces, el porcentaje hace que haya subido ellos el 350% de ganancias y nosotros el 160%. Y los precios por las nubes también, ¿no? Acuña, pensando en su sector, pero también yo estoy pensando en este momento en... Pero por eso, para ir a eso, yo también pienso que el comercio no es lo mismo porque no está trabajando. Es más, es distinta. Pero además el Estado está poniendo todo el esfuerzo. Sector empresario también tiene que hacer un esfuerzo en esta etapa de no suspender ni despedir gente. Es una etapa muy especial. Entonces, si el Estado va a poner todo, los trabajadores ponen todo lo que tienen que poner, quedándose en su casa, otro cuidándose y no saliendo. Es decir, todos estamos haciendo un esfuerzo de una forma o de otra. Otro poniendo el físico. Yo no me quiero olvidar también de los compañeros de los garajes, las playas de estacionamiento, que se tienen que subir a un coche a manejarlo, sin saber que si se bajó, si está enfermo o está sano. Es decir, lo que te quiero decir es que no todos los sectores es lo mismo, pero el sector nuestro es especial en ese sentido, en todos los sentidos. Históricamente, los últimos cuatro años, todo lo que han ganado. Así que pongan el esfuerzo también. Sí, yo estaba pensando cuando hablaba usted de Agacuña en el rol de algunos empresarios que son, en algún sentido, un faro para los privados. Por ejemplo, hablamos siempre de Paolo Roca, el líder de Techint. Hablamos, en el caso de las cadenas de comidas rápidas, por ejemplo, hablamos de McDonald's, Burger King, Mostaza, que habían producido una rebaja salarial unilateral a esos trabajadores. Y la pregunta, en todo caso, es ¿cómo analiza usted que se está comportando en general el empresariado en la Argentina en este trance? Y creo que está mostrando la hilacha. Esto es, de alguna forma, la avaricia a la vista de lo que se sirvieron ellos. Se sirvieron de nuestro país, se sirvieron de los trabajadores, se sirvieron de todo lo que es la Argentina y después cuando la Argentina o el mundo, en este caso, está pasando un momento muy difícil, bueno, el aporte de ellos es eso, generar más problemas, más hambre, más desprecio por la vida, más desprecio por todo. Ahí muestran la avaricia total para ver cuánto acumulan en sus cuentas que tienen en el extranjero.